¿Qué tal a todos? Soy James Marshall, soy profesor de golf. Este es tu canal en YouTube para todas tus preguntas sobre el swing, todos los aspectos del swing, no solo el swing en general, pero también tu swing. Si quieres, si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de este canal de YouTube o a través del correo electrónico, aparecerá aquí abajo en la pantalla, a través de WhatsApp, cualquier medio de comunicación sirve, pero quiero que utilicéis este canal para todas vuestras preguntas sobre el swing de golf, desde el drive hasta el pack de 50 centímetros. Muy bien, espero recibir muy pronto vuestras preguntas. Adiós. Adiós.